La brisa, ¿qué tanto puede afectar en el juego? Ya que por esto la bola fue un poquito más. Lo que hay es mantener la bola bajita. Tú sabes que uno tiene que mantener su bola bajita siempre para que los bateadores poderlos sacar de paso y uno pueda hacer su trabajo. ¿Cómo es? ¿Conoces a alguien de la Inno Venezolano? ¿Ha jugado contra alguien ellos? ¿Sabes quién es quién? ¿Cómo picharle? No sé exactamente. Solo conozco al Keche que jugamos juntos en los doyos, en AAA. Pero voy a tratar de hacer mi picheo, ¿no entiendes? Uno tiene que tratar de hacer su picheo y mantener la bola bajita. Y las cosas le van a salir bien a uno. ¿Cuál es tu repertorio? Reta, slider, cambio. Y otra cosita extra por ahí. Tenerlo guardado. ¿Cómo ves el ánimo de los muchachos para este partido? El ánimo está bien. El ánimo no está bien. Lo que hay es seguir jugando la pelota como nosotros sabemos, jugar alegre y las cosas no van a salir bien. ¿Cómo tratar de no ser sobreagresivo, de no estar más ansioso cuando se juega en la sede contra el equipo sede? ¿Cómo es el trabajo mental que hay que hacer para el abridor no ponerse más ansioso y tratar de hacer las cosas mucho mejores para no cometer errores? ¿Cómo manejar esa presión? Tú sabes que ya yo he jugado muchas pelotas y he estado en esa situación varias veces. En México el año pasado estuve en esa situación, tiré el último partido en la serie del Caribe. Uno es lo que no tiene que tratar de hacer más de lo que uno sabe hacer. Uno es lo que tiene que hacer su trabajo y hacer lo picheo que uno tenga que hacer. Alfredo, estamos conversando ahorita con Emilio y una de las preguntas que le hacía a Emilio es ¿qué cree él que está incidiendo en el hecho de que las figuras de los equipos que no suceden, las figuras de grandes líos, están viniendo cada vez menos para hacer el Caribe? ¿Y qué propuestas crees tú que se pudieran hacer para mejorar ese tipo de cosas? Eso ahora mismo yo no te puedo decir porque no sé exactamente, no estoy en ese... No estoy, no sé exactamente qué decirte sobre eso. Gracias. Me voy. Gracias, un abrazo.